Mocito, buen día. Pregunta, cuando estoy en mi lección del día, estoy en la 97, pero no recuerdo la lección pasada 15 o 16, te paso lo mismo. ¿Recuerdas todas las lecciones que pasaste al practicar? Mire que un video sobre cómo practicar lecciones y dijiste que es normal. Yo me culpaba por no recordar las gracias. Es necesario recordar, pero la lección de tu día, en el sentido de la idea que vas a aplicar. Recordar nada más las puras frases no tiene mucho sentido, Elvita. Puedes pasarte toda la vida recordando citas, frases, aforismos, sofismas, pero ¿de qué te sirve recordar esas ideas si no las estás aplicando? Efectivamente, a mí me pasaba lo mismo. Llegaba un momento en el que estaba en la lección número 20, 30 y no recordaba las primeras. Pero el curso no te pide que recuerdes las lecciones que ya pasaste. Lo único que te está pidiendo es que apliques la lección que te corresponde en cada día. No que tengas que recordar todas las anteriores, sino que de cada lección obtengas una experiencia y tu mente aprenda a pensar de manera sistemática, sistemática de acuerdo a los diferentes conceptos e ideas que te ofrece un curso de milagros. Así que yo te puedo recomendar que no te preocupes por no recordar las lecciones anteriores, pero sí ocúpate de practicar tu lección actual y de obtener el máximo provecho de cada una de ellas. Es lo que te puedo compartir.